Le pedido tanto a Dios, que al final no oyó mi voz, una noche más tarde, yendo juntos a la paz. Se me ocurre hacer un tema y vamos a ver si se puede hacer, y bueno, el tema es que todos fueron diciendo que sí, todos se fueron animando y todos se fueron sumando, justo en esta época me llamó Cristian Colenari de Firmat, para tocar con las cuerdas, y tiene una big band en Firmat. Y bueno, y digo, ¿cómo no hacer algo? Digo, no te animás a meter en este proyecto, qué sé yo. Me pasó un video que estuvo haciendo él, que está fantástico, y bueno, y se sumó también con el saxo, que está en el video, obviamente, un cuarteto de, va un trío de maderas y un viento metal, que están en Firmat, que siempre nos acompañan con las cuerdas, y los alumnos de cuerdas de Firmat. Y bueno, y un amigo de Laborde, que bueno, nos hablábamos, qué sé yo, y tiene una banda en Sicira, y le digo, tenés ganas de meterte, nos acompañó acá en Corral de Bustos, en el 20 de diciembre, tocó acá en la iglesia, en un animal tocando. Y bueno, y como que se fue sumando gente, se fue sumando gente, el coro entero dijo que sí, cosa que fue fantástico. Y bueno, y digo, bueno, voy a hacer este tema que me parece muy bonito, es un himno al amor, y en realidad lo que creo que nos está doliendo en este momento es el no poder hacer, y el vamos a hacer después, pero eso te genera toda una incertidumbre constante, o por lo menos a mí. Y el hacer te genera certeza, porque es lo que estás haciendo. Así que con Laura nos pusimos de acuerdo con el coro, y bueno, le pasé las partes, medio que al arreglo lo hice pensando en el video, bueno, realmente lo hice pensando en el video, de cómo se vayan administrando las imágenes de acuerdo a lo que iba sonando, algunos puntos clave, y después, después como que lo mismo que iba viendo, viste, que uno lo va corrigiendo, lo va diseñando en medio de la marcha. Si bien yo estoy conforme con el producto y con la emoción que transmite, yo sé que siempre se puede profesionalizar más, pero realmente el producto y la emoción y la satisfacción que genera, ¿no es cierto?, en cada uno de los que estuvo, es fantástica. Y si bien hice el arreglo, trabajé en la parte del video, o sea, yo no sería nada y no podría hacer nada si no estuviera toda esta gente, o sea, gracias a ellos el video salió como salió. Nico, quedaron contentos, tanto, bueno, en el caso personal tuyo, recién me lo decías, pero en el caso de los colegas, de los otros artistas, cuando vieron el producto, porque vemos que en las redes sociales la gente lo ha compartido mucho, realmente ha movido sensaciones y me parece que está bueno que también cada uno de ustedes sienta por su trabajo que la gente se lo valora, ¿no? Es hermoso, es hermoso, o sea, está bien que muchas felicitaciones van a mí, pero realmente, o sea, si yo no tengo material con el cual trabajar, yo no podría hacer nada, así que yo le agradezco realmente a todas las personas que participaron porque fueron realmente lo que hicieron el producto, o sea, y los que me dieron las imágenes y el audio para trabajar, por ejemplo, Laura ya viene trabajando con el coro de cierta manera para que aprendan las obras y ya el coro está entrenado como para que, pasándole cierta información, ellos ya lo saben aprender de esa manera. lo cual es un trabajo bastante interesante, con las cuerdas yo hice muy similar el trabajo, bueno, con los vientos, con todo, con todo. Bueno, está Ale Gobi de La Borde, está Laura de Marcos Juárez, está la gente de Firmat, la gente de Bombal, la gente de Zavalla, así que, y la gente de Isla Verde, así que juntamos siete pueblos en total en el video. Todos nos quedamos con ganas de hacerlo análogo, esto viene todo digital, pero tiene ganas de hacer la parte real, ¿no es cierto?, y obviamente que va a salir porque ya se sabe en todas las partes, así que es algo re lindo. Yo también tengo que agradecer a los iniciales, porque las dos nenas que aparecen en el video como para que se vea gente inicial, pero hay mucha gente que hace cuatro o cinco meses que está tocando el instrumento, y realmente, o sea, se repusieron las pilas para poder en un par de semanas aprenderse la obra. Tenga la dificultad que tenga, porque hice el arreglo para las diferentes dificultades. Me gustaría, ya que por ahí estamos charlando un poco de todo esto, lo que te deja haber participado de una actividad como esta, de que le brindes un mensaje a toda esa gente que hoy está en casa, que no se puede mover, que por ahí se cansó de la rutina de quedarse en su casa. ¿Qué le dirías, como en el caso de ustedes decidieron hacer este video, tocando, haciendo lo que les gusta, ¿qué le dirías como para motivarlos en estos días que nos tenemos que quedar en casa? ¿Cómo lo tratarías de motivar para decir, bueno, hacé lo que te gusta, como nosotros cantamos, hicimos este video, bueno, vos desde casa también, que te quedes en tu casa no tiene que ser un impedimento. ¿Qué le dirías? Hay un dicho que es fantástico. Me aclaro la garganta porque es importante lo que voy a decir. If you only do what you can do, you will never be more than you are right now. Y dice, si solo haces lo que sabes hacer, nunca serás más de lo que eres ahora. Kung Fu Panda 3. Porque hay muchas cosas nuevas para hacer, solamente hay que ponerse a hacerlo. ¿Qué le dirías, como en el caso de la garganta. ¿Qué le dirías, como en el caso de la garganta. Y para hacer, solamente lo que no es ese. ¿Qué le dirías, como en el caso de la garganta. ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías? Gracias.